En este crimen de la semana, Crimestoppers y la Policía del Paso buscan identificar a un conductor responsable por una fatalidad en el Valle de las Misiones. El martes 24 de septiembre a las 7.24 pm, Emanuel Torres, de 34 años de edad, intentaba de cruzar la cuadra 7200 de la calle Alameda. Una Nissan Titan que permaneció en el lugar lo arrojó al suelo al cruzar. Momentos después, una segunda camioneta atropelló a Torres fatalmente hiriéndolo. Este segundo conductor huyó de la escena. La camioneta es una pick-up color blanca. Investigadores saben de que alguien tiene información sobre este conductor. Cualquier persona con información sobre esta fatalidad debe de llamar a Crimestoppers del Paso al 566-8477-566-TIPS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!